Hace aproximadamente un año llegó a nuestra ciudad un nuevo sistema de televisión por cable. Hoy en día se ha extendido a un buen porcentaje de la ciudad, siendo respaldados por precios bajos y calidad en servicio. Yasmin Mena, encargada de la oficina central de EconoCable en calles 5 y 6, avenida 9, nos dio un poco más de información sobre esta empresa que ofrece el servicio a la comunidad. Bueno, ya tenemos un año aquí en Agua Prieta y tenemos más de la mitad de población de Agua Prieta que tiene el servicio. Más del 50% ya está abarcado y esperemos que les guste la programación que tenemos. La calidad del servicio es muy buena, la nitidez y la calidad de programación. Asimismo, mencionó precios, cantidades y tipos de canales que sostienen en sus paquetes. Sí, claro que sí, tenemos programación tanto para niños, de deportes, de películas. Es una programación muy completa la que estamos ofreciendo. Además, ¿tienen estos canales de Azteca? Sí, claro que sí, los estamos ofreciendo. Ahorita la gente quiere ver sus canales y nosotros los tenemos, ya que ninguna otra compañía los está ofreciendo en el servicio del cable. Por último, se despidió invitando a unirse a EconoCable, agregando que si se comunican al 33-838-00, ellos mismos acuden a su hogar y realizan la instalación el mismo día. Decimos verdad a las personas que tenemos un servicio muy completo, que es una programación de una calidad muy nítida, ustedes mismos a lo mejor lo han comprobado, vean si tienen el servicio. Es un paquete de 100 canales, la mensualidad le sale en 269 pesos y se pueden instalar hasta 4 televisiones por casa por el mismo precio. Con imágenes de Alejandro Figueroa, Carlos Ramorales, Parapson TV Noticias.